cómo está mi gente cómo está un vídeo más aquí entregando un auto aquí a mi esposa me está muy contento de lo que reparamos la parte del frente del lado del pasajero del frente quería presentar cuál es su nombre amigo el nombre es marvin ramírez acá el amigo mi nombre es manuel hernández aquí mirando el buen trabajo y perfecto que han hecho se lo merecen darle un crédito y un buen beneficio aquí en la estamos en la soft avenida en el centro de luis ustedes serían podrían recomendar a sus amigos familiares absolutamente que sí claro que sí porque el trabajo es pulido es fino y es garantizado 100% viendo la eficacia y el tiempo que se llevaron en ejercer el trabajo pues yo que estoy beneficiado de él me siento realmente alegre con ustedes y por supuesto es una manera de agradecerles el trabajo efectivo y en corto tiempo se le agradece y por supuesto hay que hay que recomendarlo con la gente yo les invito a los amigos que nos están viendo que tienen un buen amigo aparte de un buen mecánico y un buen barrio y así que los invitamos aparte de ser un buen barrio se le da del uno al día se le da el día completo gracias y buenas tardes para todos ustedes amigos gracias por confiar en nosotros y aquí estamos en la 113 en nuestro centro compartiendo con otro vídeo más con ustedes no se olviden de visitarnos nuestras redes sociales y estamos igualmente hasta luego